Super Tierra, nuestro hogar, prosperidad, libertad y democracia, nuestro modo de vida, pero no es gratis, es la obligación de todo hombre, mujer y niño, proteger nuestro hogar, nuestra cultura y nuestras familias. ¿Por qué no tomar la decisión más importante de tu vida? Haz que la seguridad de tu familia sea una responsabilidad personal y demuestra que tienes la fuerza y el valor de ser libre. Entonces únete a los Hell Divers, recorre la galaxia, visita las capitales, conoce personas insólitas y representa a la federación. Protege los recursos que necesitamos para mantener nuestro modo de vida y crea un futuro para la Super Tierra. Propaga la democracia tutelada por toda la galaxia. Conviértete en más de lo que eres. Conviértete en un héroe. Conviértete en una leyenda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lanzando granada! Disparando a blanco Cuidado, recibiendo equipo defensivo Pongante a cubierto Cuidado Abajo Solicitud recibida Pongante a cubierto 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 RECARGA RECARGANDO Pongante a cubierto Enviendo equipo. ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡T! ¡15 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!